Lo chistoso de que quebró el tubo con el pie, no se fijó y el agua se regaba, se regaba y él ahí paraba en el agua y yo ahí en el agua. También. Y después, el otro día, a mí me estaban jorando. Ay, fue la gran chucha vieja. ¿Y por qué lo quebraron? ¿Y por qué lo quebraron? Miraba que él estaba ahí y yo estaba ahí. Y me dijeron, ¿y por qué lo quebraron? Porque él no se fijó que puso el pie y de una vez se fue el tapón. Pero como estaba sin tapadera, se quebró. Sí, yo creo que también le pudo. A cualquiera le puede pasar, ¿no? Sí. Pero sí me da chiste porque ni pensaba yo que iba a pasar. Que se lo iba a encontrar usted ahí. Sí. Y de que usted iba a estar de nuevo acá. Con la familia sin la verdad. Cabal. Sí, porque yo la conocía. O sea, hasta cuando venimos aquí, sin la puedo. Pero, este... Ronnie, yo miro a Ronnie que está bastante calladito, ¿verdad? Es que él es bien tímido. Pero mire, pues, o sea, este... Ronnie, cuando vos quisiste volver con doña Giovanna, ¿verdad? Este... ¿Vos no tuviste otra novia ni nada? No. Bien. A mí no se me llora. Ah, o sea, de que... ¿Tuviste otra novia después de que Giovanna se fue entonces? No, desde hace 30 años. Ah, por eso yo te digo, va, por eso es por aquí. Sí, yo... Yo le hablé claro también, y eso se lo dije. Ese día en que quería que me volviera, díganme de no hablarle. Porque... Cosas claras, ¿no? Sí. Y es algo formal, no es cualquier cosa. Sí, pues, o sea, con cosas así, ¿no? O sea, no se puede. En serio, pues. Sí, pues. Porque... O sea, yo le hice esa pregunta porque créeme de que... Ejemplo, va, si dejas a tu pareja y tu pareja se va, hay personas de que buscan otro reemplazo rápido. Sí. Rápido, mira, por eso yo le pregunté si él no tuvo otra su novia, de que quizás no le fue bien, va, ¿me entiendes? Claro. Por ahí va la cosa. Porque incluso hasta fue a buscar a Giovanna. Ya, esto es como. Son cosas de que uno que hace como que, ah, de la música. Pero aquí lo tenemos bien calladito. Sí. Porque lo habla. Porque está hablando más. Que alguien que hablaba. Está hablando más doña Giovanna que él. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que hay algo aquí. Ah, vaya. Mira, y ya se separaron, mira. Ah, es doña Giovanna. Ah, vaya. Un burlado. Y así como que... Pero, ¿por qué? Está callado. Es que... Ustedes, sí. Ustedes, si usted se enteraría. Mira, es un ejemplo de que si usted supiera de que él... No, pero yo le voy a decir algo. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y uno tiene que saber valorar a la persona. Y no todas las mujeres somos iguales. Yo le voy a decir un buen a él siempre. ¿Y siempre te lo cuida? Ajá, el respeto a lo que vale. Y como yo le digo a él, él está en tu trabajo y yo no lo puedo cuidar. Yo me quedo aquí y no me puede cuidar. Y usted no lo cuida, ¿verdad? Pero el respeto a lo que vale. Y la confianza. Y usted cuando se fue... ¿Y usted cuando se fue una vez? Ahí se preguntó. ¿Doña Johanna? Sí, porque la confianza ya no es la misma. Ya no es la misma, aunque... Y será personal, pero ya no va a ser lo mismo. Ya no va a ser lo mismo. Ya no va a ser lo mismo. ¿Y usted cuando se fue no tuvo otro? No, ya estaba solita. Desde que se dejó. De que sí me molesta y todo, pero no. No me da atención. O sea que a usted la molestaba. Sí, siempre, pero nunca he puesto atención a nadie. Porque el sentimiento que uno llega, pues, no sabe a quién quiere. ¿A quién quiere? Y no va a estar con alguien a la fuerza, no se puede. No puede. Usted está aquí a Rojo Conroni porque de verdad usted lo ama. Hay amor aquí. Hay amor de bueno, mira. Bueno, bueno. Sí, porque dice que cuando se fue no tuvo a nadie. Siempre le ha sido fiel. También. ¿Cómo le va a Rojo Conroni? Pues de verdad. Yo miro que Rojo está ríe eso de... Hasta sudando está Rojo Conroni. Hasta sudando está pa' la cara. ¿Por qué fue Rojo Conroni? Que la gente da calor. Sí, porque cuando se dejó con Rojo Conroni, pues, ella decidió trabajar. Y eso es duelo. Uh-huh. Decidió trabajar con un comedor. Sí. Con un comedor. O sea, escuchaba a la comida de la gente y todo eso nos estaba conversando. Y, pues, qué bien, la verdad. Y, sí, qué bien por todo eso. Sí. Porque, ja. Miren, créanme de que yo me pongo a pensar, va, y digo, o sea, todo esto es como de película, romance de ellos. Porque te separas una vez. Este es como telenovela de amor, va. No, pero así, real, real. Aquí lo estamos viendo en carne. Ajá. En carne propia, porque imagínate de que venga, va, y vos vas caminando y migras al amor de tu vida, vas corriendo, lo vas caminando y así, así como, así como canta la chiqui, y como, te voy a mirar a mi ex, yo saliera corriendo, o sea, se me entiende de los brazos, yo no lo voy a negar. Es que, de verdad, me digo así, ja, o sea, como que te extraño, mi ex, y me dice, vaya, ja, ja, ja. Sí, porque hay veces de que, o sea, uno siente algo por esa persona, va, pero a veces la otra persona ya no. O sea, que uno recuerda y ha tenido buenos momentos, va. Sí. Es que los buenos momentos, cállate. Sean malos, sean buenos, pero sí. Siempre hay buenos momentos que uno no olvida, va. Son momentos bellos, únicos, jamás, o sea, nunca, jamás los vas a volver a vivir de esa manera, va. Sí. O sea, puede pasar algunos momentos bellos, pero nunca como los recuerdos que ya quedaron, como por ejemplo, ah, es que el, el, lo que os cuentan, es una historia así como que. Pero, él no habla, yo quiero escuchar su versión. Sí, él. Contando su versión, ¿no? No, queremos saber si están despechos. Sí, porque está callado. No se pierdan los videos. No sé por qué están así. Porque está callado, va. Doña, doña Johanna, fíjate que cuando él empezó a hablar, se puso las flores aquí, mira la cara. Ajá. Yo bien la miré. ¿Por qué, doña Johanna? No puedo esconder nada, porque la cámara captó. Sí. ¿Pero qué voy a esconder yo? No, porque mírame. Es que, es que lo que pasa es que usted hizo así como que. Ajá. Ajá. ¿Se vuelve todavía? ¿Dónde se puso? ¿Dónde se puso? Y así como que. ¡Ahhh! ¡Pah! Mira, Rony, la conoció por el tiflor, ¿no? Por caca a mí. Para el tiflor, para la cara. Ahí hay un palito. Aquí está, ¿no? ¿Ya encontraste? No, no, no. Aquí está, ¿ver? Aquí está, ¿ver? Mételo ahí. Ya, sí. Eso. ¿Ya? Ya. Como nueva. ¡Ejá! Como nueva. Ahí se va. Entonces, ¡que viva el amor de él, mamá! Sí, la verdad es lo que es. Este que viva el amor. Sí. Gracias. Sin felicidades, mamá. Sí. Pero, gracias. Pero Dios, pues, que sea feliz. Eso, sí, es cierto. Y que si van a tener problemas, ya saben que los problemas hay solos siempre hay pa problemas siempre hay en parejas ajá pero yo creo que para ya no vivir o sea ya está solo si cabal, hay que cambiar beso, 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 beso beso, beso 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 no muchas ellos si se quieren yo sé que algún día voy a encontrar mi amor mi gran amor como que la chica así va no la verdad que todos tenemos diferentes maneras de querer pero si me sorprendí me sorprendí así beso cuando yo dije para poder dar un beso se pone la lista así va como que donde está Tommy pero Ronnie hubiera visto una puerta ahí se sale porque él iba así me ve para atrás para la verdad diría yo no para salirse ahhh o sea de que él es mañoso también jajajaja no me quiere mucho eso es amor de lo bueno no es mañosería pero yo no oigo decir eso de Ronnie ma pero usted Ronnie de verdad no quiere a la iguana fe porque no le dice no te quiero pero no te amo nada no le dice nada y que en verdad lo ama a usted y la doña Ivana como vuelvo a decir si está demostrando que y doña Ivana se que así que está pasando no yo sé que me quiere se lo ha demostrado se lo ha demostrado como se lo ha demostrado que ahorita ha cambiado bastante ah de veras ahorita ya ganó más formalidad ajá ya no es como antes ya no es nada como antes ya no yo creo que también Ronnie está así calladito porque como no ha salido en cámara ajá es su primera vez dijo no su primera vez no bien va que ya ha salido antes 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 en cámara no casi no te han grabado o sea que hasta ahorita te estamos grabando como él trabaja pues y como lo van a agarrar grabando si él trabaja bueno ustedes la verdad que ha sido un gusto el día de ahora y pues créanme que es muy bonito todo el romance de ellos y pues nos vamos a continuar gracias